Lady, quiero conocerla, disfrutar, quererla, juntas de la mano caminar Oh mi Lady, quiero conocerla, disfrutar al verla, feliz de la mano caminar Arena blanca, allá en Jamaica, tú y yo en la playa, hey, love, 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 love Arena blanca, allá en Jamaica, tú y yo en la playa, hey, love, 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 love Y tú me provocas así, oye, te quiero besar la boca Contigo soy feliz, sé que tú estás aquí, oye, tú eres mi love, love Oh baby, te juro tu cintura me hace soñar, sé que un día contigo yo voy a despertar Tanto te deseo, no paro de pensar qué va a pasar Oh baby, te juro tu cintura me hace soñar, sé que un día contigo yo voy a despertar Tanto te deseo, no paro de pensar qué va a pasar Arena blanca, allá en Jamaica, tú y yo en la playa, hey, love, 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 love Arena blanca, allá en Jamaica, tú y yo en la playa, hey, love, 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 love Por ti me he vuelto un romántico, me mira tratando de darte algo Tú sales de lo que es típico, por eso siento tanto amor Seguimos de aparillar, no me puedo controlar Cuando en la pista suave baila tan sala Cintura mueve más, que me haces desesperada Dulce sintonía, su belleza, el compás Seguimos de aparillar, no me puedo controlar Cuando en la pista suave baila tan sala Cintura mueve más, que me haces desesperada Dulce sintonía, su belleza, el compás Arena blanca, allá en Jamaica, tú y yo en la playa, hey, love, love, love Arena blanca, allá en Jamaica, allá en Jamaica, tú y yo en la playa, hey, love, love, love Mambra, mami, acepta luz, mambra, mami, tiende luz, oh, yeah Que yo soy tu man, tu millón Mambra, mami, acepta luz, mambra, mami, tiende luz, oh, yeah Contigo me quiero escapar Mambra, mami, acepta luz, mambra, mami, tiende luz, oh, yeah Que yo soy tu man, tu millón Mambra, mami, acepta luz, mambra, mami, tiende luz, oh, yeah Juntos nos vamos a despertar Arena Blanca Arena Blanca Aranja Marca Tú y yo en la playa Love, love, love I need to love, my girl Arena Blanca Arena Blanca Aranja Marca Tú y yo en la playa Love, 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 love Love, love, love